El día de hoy una vez más vengo para compartir las novedades que surgen dentro de la escena argentina. El día de ayer no subí nada porque solo tenía una noticia y no tiene caso que tenga un video que dure solo 10 segundos, así que me esperé hasta el día de hoy. Kea firmó un contrato con Interscope Records. ¿Dónde estás? Es su primer tema bajo este sello, así que con esto podemos decir que comienza una nueva etapa en la carrera musical de Kea, donde sus temas saldrán con una mejor producción, pero de acuerdo a lo que el sello indique. Tiene sus ventajas y desventajas al mismo tiempo, pero nada se puede evitar porque ya existe un contrato de por medio. Interscope Records es un sello realmente bueno que ha logrado conseguir artistas como Selena Gomez, Lady Gaga, Eminem y Madonna, por mencionar solo algunos. Cuenta con la distribución de Universal Music y bueno, básicamente Kea se encuentra en las grandes ligas. Duki anuncia que se viene un EP junto a un par de trappers españoles y al parecer está encantado por esta noticia. Este EP se nos viene anunciando desde el año pasado y contaremos con la participación de artistas como Stigma, Monkey, West Dubai y más. Además, les cuento que el EP será producido por Nate y bueno, eso es lo único que les puedo decir por el momento. Easy subió la siguiente historia y la neta no tengo idea a qué se refiera, pero a pesar de eso lo comparto por si alguien de ustedes sabe qué onda para que me cuente y así yo pueda compartir lo que sucedió. Ayer me fui a dormir viendo un par de cosas que me revolvieron un poquito la cabeza y mi único consejo del día es, usen estas redes sociales para compartir buena energía y amor y no para demostrar algo que no son, porque después en la calle se ve la verdad. Litquila por fin trae material fresco y se viene para este 6 de febrero con un nuevo tema titulado Wake Me, además de que también tendremos un videoclip oficial. Así que es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, les recuerdo que deben comer sano y que activen las notificaciones para no perderse de ningún video. Chao.